Un excelente servicio es lo que ofrece la piscina municipal del Valle, que fue remodelada en su totalidad y que ahora ofrece su prestación a toda la comunidad. La intervención no solo se hizo en la piscina, sino también en todas las áreas aledañas como áreas verdes, vestidores, baterías sanitarias y se incorporó a los servicios de sauna y turco. La piscina municipal del Valle está abierta al público desde los días miércoles hasta los días domingos, en un horario de atención de 10 de la mañana a 1 de la tarde y a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Todas las personas que quieran hacer uso de la piscina y los servicios complementarios también que ofrece, pues pueden asistir en esos horarios. Así como también se está cobrando el valor del ingreso de 2 dólares los adultos y los menores de edad, los pequeños, los niños también con un valor de 1 dólar. También se cuenta con el servicio de sauna y turco, que permite a la ciudadanía hacer uso del derecho de la recreación y el esparcimiento. Esta zona de esparcimiento está apta para que la ciudadanía la utilice a un precio cómodo. Además, por el mismo valor, pueden hacer uso del sauna y turco. Esta piscina del Valle, la municipalidad ha venido reestructurándolo, haciendo diferentes obras de mejoramiento y poco a poco la vamos dejando a punto, como una de las piscinas también que ofrece aquí en el sector norte, pues este servicio para los fines de semana, entre semana también y todos quienes quieran venir a visitar. Tratamos siempre de brindar servicios de calidad, pues para que la gente se sienta a gusto, pero deberán entender pues de que es una piscina bastante antigua y lo que tratamos es de ir poco a poco mejorando la calidad de los servicios. Como en todo, pues siempre alguna de las máquinas, las bombas o algo, sufren algunos desperfectos, pero tratamos en lo posible de repararlo lo más pronto para continuar con los servicios. Además, hay que explicar que el agua de la piscina no es temperada y es acorde para los días de sol. El resguardo es permanente, a fin de precautelar la seguridad de quienes asisten a este lugar.